El tema de hoy, la Ouija El Haja Bond, el padre de la Ouija. El inventor registró en 1890 la primera patente del tablero para comunicarse con los espíritus, que se convirtió en un negocio millonario y hasta en un popular juego de mesa. ¡Bienvenidos a Inexplicable! La segunda mitad del siglo XIX fue la época dorada de las artes ocultas. Entre las clases adineradas y quienes marcaban la moda se introdujeron las prácticas espiritistas, y las mesillas de té se convertirían rápidamente en superficies desde las que invocar a los difuntos y abrir portales con el más allá, o al menos eso se suponía. Y así comenzaría un capítulo en la vida de la humanidad, que ha dado miles de motivos para creer en los poderes de una tabla parlante. Vamos a ver la historia de la Ouija. En el siglo XIX existe un boom para contactar a fantasmas. Por ello surgen varios métodos, entre ellos se encontraban las tablas parlantes, que permitían la fácil comunicación con los espíritus y que algunas pretendían atribuir a los egipcios. A mediados del siglo XIX, el francés llamado el misterioso Blanchet, ya había diseñado el primer modelo reconocible, un tablero con el puntero al que se le aplicaba un lápiz que escribía las respuestas al deslizarse. Así, no es de extrañar que, en la tierra del derecho de patentes, alabado por Lincoln, apareciera un emprendedor que inmediatamente vio la oportunidad. Elijah Bond era un veterano de la Guerra de Secesión, donde luchó con los confederados. Había nacido en 1847 en Maryland, era mazón y el 28 de mayo de 1890 presentó la primera patente conocida de lo que pronto sería universalmente conocido como Ouija. No está claro el origen del nombre. La explicación más extendida, que sería la unión de las formas francesas y alemanas de decir, sí, no tienen mucho sustento, la patente que le fue concedida el 10 de febrero de 1891. Como cualquier aficionado al cine y a los campamentos de verano juveniles, la Ouija consiste en un tablero en el que aparecen las letras del alfabeto y un sí y un no. Algunas incluyen también números para agilizar los discursos e incluso un adiós para no alargar las despedidas. Ideadas en principio para dos personas, nada impide que las utilicen varios e incluso una sola persona. Lo que intervienen tienen que tocar con el extremo de sus dedos el puntero que, ante una pregunta, irá deslizándose por el tablero de una letra a otra hasta elaborar la respuesta. Lo que sorprende de la patente número 446.054, que Bond registró también en Canadá, es que el artículo aparece clasificado como juguete o juego, sin mención alguna a su posible utilidad espiritista. Y de hecho mantuvo esta catalogación en las sucesivas versiones comercializadas por la International Novelty Company. Los movimientos empresariales hicieron de la patente de Bond algo muy deseado. La versión más inquietante quizás sea la que en 1907 registró su creador bajo el nombre de Nirvana. En su logotipo figuraba una esvástica cruzada por esta palabra. La propia compañía adoptó el nombre y pasó a llamarse de Esvástica Novelty Company. A pasar de que faltaban décadas para que este símbolo se hiciera tristemente famoso, ya por entonces comenzaba a ser utilizado por grupúsculos antisemitas. Que esa fuera la razón por la que la adoptó Bond o si simplemente se trataba de un guiño a los orígenes supuestamente ancestrales de la ouija, es difícil decirlo hoy. Bond falleció en 1921. Por entonces, su patente, como otras similares aparecidas en años posteriores, pasó a ser controlada por William Fult, un emprendedor de Baltimore, que empezó a ser conocido como el verdadero padre de la ouija por los medios porque fue bajo su empuje empresarial como el tablero se convirtió en un verdadero fenómeno. Fult montó un pequeño imperio sostenido principalmente por los tableros de ouija y las mesas de billar. Su muerte fue bastante desafortunada. En 1927, se cayó desde el tejado de una de sus fábricas, donde estaba supervisando la instalación de una asta de bandera y murió a causa de las heridas cuando estaba siendo trasladado al hospital. Fue de este impostor que se atribuyó el crédito de haber sido el creador de la ouija. De ahí la patente fue adquirida por Parker Brothers, una marca de juegos estadounidenses. Hoy la historia aún continúa. La patente del tablero es propiedad de la multinacional Hasbro, la misma que posee juegos tan universales como el Monopoly, Hundir la Flota, el Twister o los muñecos de los Transformers. Hace pocos años, esta empresa de juegos levantó una gran polémica al presentar una ouija expresamente diseñada para niñas, de color rosa. Robert Morsch es uno de los pocos expertos en la historia y funcionamiento de la ouija. Los presupuestos de investigación nunca son cuantiosos en cuanto a temas paranormales, pero como historiador ha tenido que ingeniárselas e incluso financiar parte de la investigación por sí mismo. Vamos a conocer parte de su investigación. Para comprender su surgimiento y el lugar que ocupaba en el imaginario colectivo, debemos remontarnos al auge del espiritismo en círculos ilustrados y burgueses durante el siglo XIX. El hombre decimonónico no ha sido completamente entendido más que por algunos fuera de serie, como Nietzsche o Schopenhauer, pero tiene algo de científico, algo de escéptico y algo de racista. Las tradiciones ocultas y el contacto con el más allá constituyeron tanto un entretenimiento como una fascinación socialmente aceptable e incluso prestigiosa. Es la época de las sociedades exploradoras como la sociedad National Geographic y de las inmersiones en la psique. Otro producto de la época es la hipnosis, que al conjuntarse con la etiología de la histeria del Charcot, dará nacimiento al psicoanálisis durante la última década del siglo XIX. Por las mismas fechas, la Keenard Novelty Company, con domicilio en Baltimore, adquiere una patente para un juego de mesa llamado Ouija. La película Magic in the Moonlight, de Woody Allen, del 2014, trata sobre una médium y un reputado pero escéptico mago profesional que deberá descubrir la estafa de la estadounidense. Pronto, el vínculo afectivo lo hace creer en la autenticidad de los poderes de su amiga. Los espíritus de los difuntos se presentan en las sesiones mediúmnicas y comunican a los contactantes o clientes con mensajes, visiones o respuestas desde el más allá. El telégrafo había estado por ahí desde hacía mucho tiempo, y la noción de un médium como decodificador de un tipo de señales y su traducción en otras procede la invención de los modernos modems. Los médiums era una señal de Wi-Fi que decodificaba las señales del inframundo como si fueran páginas web o eso decían. Después de todo, no era ilegal establecer líneas de comunicación con el más allá, nadie salía lastimado y les dejaba a las parejas aburridas algo en que entretenerse. No iba ni siquiera en contra del dogma religioso, el cual contempla episodios de transmisión de mensajes divinos. No era una blasfemia, solamente un juego de mesa, tan inofensivo como una caja de ajedrez. Lo único que hizo Charles Kinnard fue demostrarle al oficial de patentes que la Ouija hacía lo mismo que un médium, aunque no pudiera explicarle cómo. La Ouija ha estado presente en nuestras vidas. Por ejemplo, cabe resaltar que incluso durante la Gran Depresión Económica y durante la Segunda Guerra Mundial, vaya, incluso durante la contracultura y las protestas por la Guerra de Vietnam, la Ouija siguió vendiéndose interrumpidamente en cualquier parte. Es cierto que desde los años 20 y 30, los periódicos amarillistas se deleitaban en notas sobre mujeres que matan a su madre después de haber jugado la Ouija, o sobre millonarios excéntricos que dilapidaban herencias a nombre de personas muertas del pasado. Pero la conexión siniestra es una construcción cinematográfica y de los medios. Vamos a una pausa comercial y al regresar te mostramos Hechos Inexplicables, atribuido a un ritual. Ya volvemos a Inexplicable. ¡Gracias!